Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel López, soy profesor de OpenWebinars y vengo a hablaros sobre Spring, en particular sobre Spring Tool Suite. Tengo experiencia en el desarrollo de aplicaciones con tecnología Java, Spring y de todo ese ecosistema. Y hoy quiero mostraros cómo podéis instalar sobre Ubuntu Spring Tool Suite en la versión que viene, el bundle, sobre Eclipse. También está disponible para otros IDEs, pero hablaremos ahora de Eclipse. Lo primero es comprobar la versión del JDK que tenemos. A día de hoy hay un problema con la versión de OpenJDK, así que os recomiendo que hagáis la instalación con el Oracle JDK. Tanto si no tenéis instalado Java como si tenéis OpenJDK, para instalar el de Oracle lo podéis hacer siguiendo estos pasos que tenemos aquí. Os los voy a mostrar. Añadimos el repositorio. Vamos a ir a ver 2plicaciones de Europa. Instalamos Oracle JDK8, se va instalando. También sería bueno que instaláramos Maven, para lo cual mientras termino puedo enseñar el comando con sudo apt install maven lo vamos a poder instalar también. Bien, ya lo podemos hacer. Y bueno, después tenemos que pasar a descargarnos Spring Tool Suite. Lo podemos hacer desde la página de Spring y vemos que lo tenemos disponible para nuestros sistemas operativos favoritos, ¿no? Tanto para Windows como Linux como también para Mac. En particular no es algo que... no es un software que necesite instalación, sino que simplemente lo tendríamos que descomprimir. Pero yo voy a enseñar a dejarlo en una ubicación donde nos sea realmente cómodo. Nos lo descargaríamos y ahora para ponerlo bien vamos a poder ejecutar una serie de comandos que lo van a instalar en una carpeta adecuada. Le vamos a crear un launcher y así va a quedar todo bastante mejor. Como ya se nos habrá descargado, accedemos a la carpeta de descargas. Movemos el fichero hacia la carpeta opt, que es donde se suele instalar software de terceros que, bueno, no se instala a través de paquetes dev. Vamos a ver, nos movemos aquí y lo descomprimimos. Una vez que se descomprime, le podemos crear un enlace simbólico para poder invocarlo desde una carpeta habitual de binarios, ¿vale? Como sería esta de aquí. sudo ln-s, ¿vale? sts, spring, tool suite 4, ¿vale? ausr, local, bin, sts. Ya tendríamos nuestro enlace y nos quedaría crear el launcher. Bien podéis copiar un launcher que tengáis dentro de la carpeta usr-sare-applications o bien lo podéis directamente editar con este contenido que yo os propongo. con sudo g-edit usr-sare-applications-sts-desktop, ¿vale? Lo tendríamos por aquí. Vale, para que podáis verlo bien. Y haríamos, bueno, podríamos copiar todo este contenido, desktop entry. Vale, podemos poner como comentario lo mismo. Para ejecutar, ejecutamos a través del enlace simbólico. Tenemos disponible un icono, ¿vale? Que nos ofrece, sprint tool suite, sts y un 4.0.1 release, ¿vale? Icon.xpm Que nos notifique cuando haya arrancado, que no se abra un terminal. Es de tipo aplicación y lo puede englobar en las categorías de IDE, Development y Java. Una vez que lo tenemos almacenado, ¿vale? Aquí tenemos nuestro IDE preferido para trabajar con proyectos de sprint. Seleccionamos el workspace. Nos puede valer el workspace por defecto. Y vamos a ver como el servicio de sprint initializer, que lo tenemos embebido, nos puede permitir generar rápidamente un proyecto de sprint. A través de nuevo, proyecto de tipo starter, vamos a poder generar un proyecto de sprint boot que se va a configurar casi de manera automática. Podemos dejar los elementos por defecto. Añadimos la dependencia web. Perdón, vamos a añadir también la dependencia de signleaf. Y podríamos ver cómo se nos genera un proyecto. Va a descargarse primero el contenido desde el servicio de sprint initializer. Y además, si hay alguna librería que no está todavía en vuestro repositorio Maven, también se va a descargar. De esta forma se mostrará aquí toda la estructura del proyecto. Y veremos cómo ya viene muy preparado para que podamos añadir nuestras clases, nuestras plantillas y que podamos lanzar el proyecto. Nos viene aquí indicando que es un proyecto de sprint boot. Si quisiéramos ejecutar el proyecto, runas.springboot.app. Y aquí en la consola. Bueno, pues ya estaría nuestra aplicación lanzada en el puerto 8080. Y hasta aquí la instalación de Spring Tool Suite. Si quieres saber más sobre sprint boot y sprint web MVC, accede a nuestro curso pulsando aquí.